Hola a todos, hola a estudiantes, hola a familias Bueno, ya saben quién soy, ya me conocen Soy Miss Agelén, profe de inglés de 1st grade, 3rd year Simplemente quería hacerles llegar a este mensajito porque deseo felicitarlos a todos aquellos que están trabajando en la plataforma de manera activa que están cumpliendo con las tareas Me siento muy contenta y orgullosa de todos ustedes, mis alumnos y los invito a seguir así, trabajando, como vienen haciendo porque vamos muy bien y este es el camino así que adelante y estoy muy contenta por ustedes y decirles también que es muy importante realizar las tareas cada tarea tiene su nota respectiva y por ende es sumamente importante que las realicen a las tareas así que invito a todos aquellos también que no están realizando las tareas que se pongan al día y que empiecen a trabajar la educación es fundamental y en la situación que estamos atravesando no tenemos otra opción que amigarnos con la tecnología y trabajar entre todos para que nuestros chicos nuestros alumnos aprendan de la mejor manera posible les mando un beso grande Bye Bye